Hola, bienvenido a este vídeo de introducción a Ruby on Rails. Mi nombre es Julio García y trabajo como desarrollador en Eleven Pass. Allí utilizamos Ruby, en concreto Ruby on Rails, para desarrollar aplicaciones web relacionadas con la ciberseguridad. ¿Qué es Ruby on Rails, más conocido como Rails? Es un framework para el desarrollo de aplicaciones web escrito en Ruby. Utilizamos Ruby para programar aplicaciones web modernas y escalables. Fue creado en 2005 por DHH, lo trajo de Basecamp, de su empresa. Nos permite trabajar muy rápido y de forma muy productiva en el desarrollo de aplicaciones web. Y se dice que es incluso divertido realizar aplicaciones web con Ruby on Rails. Hoy día, esta tecnología, Ruby y Ruby on Rails, son tecnologías muy demandadas por el mercado. Empresas tan potentes como Airbnb, GitHub o incluso Twitter, la utilizan en su equipo de desarrollo. Ruby on Rails tiene una filosofía asociada, tiene una serie de principios. Los dos más importantes podrían ser el Don't repeat yourself, no te repitas. Es decir, expresa tu idea en el código una sola vez y reutiliza el código. Reutilizar el código nos ahorra tiempo y además reduce el número de bugs que tenga nuestra aplicación. Por otro lado, el principio de convención sobre configuración. Ruby on Rails, esta filosofía, entiende que hay una forma óptima de hacer las cosas. Entonces, va a potenciar una serie de metodologías que nos permitan hacer las cosas de la mejor forma y nos va a evitar escribir numerosos ficheros de configuración como si nos pasen otros frameworks. Ruby on Rails, como digo, es fundamental saber Ruby. Necesitamos conocer Ruby antes de conocer Ruby on Rails, ya que todo en Ruby, en Ruby on Rails, serán clases Ruby, funciones de Ruby, etcétera. El framework utiliza el patrón MVC, modelo vista controlador. Este patrón de diseño lo separa todo en tres partes. Modelos, que van a ser clases de Ruby, que representan la lógica de negocio de nuestra aplicación y además el acceso a datos, por ejemplo. Las vistas. Las vistas es la representación de datos de nuestro programa, ya sea en formato JSON o representando un gráfico, un documento, etcétera. El controlador, por otro lado, se encarga de aceptar peticiones a nuestra aplicación y utilizar los modelos y las vistas para generar una salida. Ruby on Rails, además, se basa en el uso de gemas o también conocidas como librerías de Ruby. Rails, de hecho, es una gema de Ruby que encapsula toda la funcionalidad necesaria para desarrollar aplicaciones web. En nuestras aplicaciones Ruby on Rails añadimos un conjunto de gemas que podemos reutilizar en nuestro código para hacer más fácil el desarrollo de la aplicación. Vamos a ver un breve ejemplo de cómo crear una aplicación Ruby on Rails. Fijaros, lo primero que tenemos que hacer es instalar la gema Rails. La tengo instalada, que intentará conectar a los repositorios y actualizar tal vez a la última versión. Fijaros, la última versión que podemos descargar es la 5.1.3. Tras instalar la gema Rails, tenemos disponible el comando Rails. Así vemos la ayuda del comando y todo lo que podemos hacer. Si queremos crear, por ejemplo, una nueva aplicación, que sea un blog, simplemente hacemos build Rails new blog. ¿Qué hace esto? Fijaros, crea por nosotros todas las estructuras de la aplicación, los diferentes directorios, app, bin de configuración, otros ficheros, etcétera. Y luego Rails utiliza bundles para tener todas las dependencias de la gema. Vamos a verlo. Hay un blog. Se ha quedado una carpeta de nombre blog. Y aquí tenemos toda la estructura del directorio. Con su gen file, donde Rails ya nos da con el patrón, con el principio de convención sobre configuración, una serie de gemas que entiende que vamos a utilizar en nuestro entorno. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, ahora para poner en marcha la aplicación? Estando en el directorio de la aplicación, disfrutamos el comando Rails server o Rails S. Estando en el directorio de... Nos levanta un servidor. Por defecto, utilizas Puma para levantar un servidor web y tenemos... Podemos acceder a localhost en el puerto 3000 y tenemos aquí funcionando. Yeah, you are on Rails. Rails versión 5.1.3 con la versión de Ruby que tengamos instalada. Bien, ¿qué podemos hacer? Ahora podemos crear un modelo, una vista y un controlador. Rápidamente con el comando Rails generate o Rails g scaffold article. Vamos a generar todo lo necesario para trabajar con artículos. Sin el símbolo. Bien, ¿qué se ha hecho con este comando? Hemos quedado una migración en la base de datos. Rails, por defecto, se utiliza ActiveRecord, otra gema, para trabajar con una base de datos SQLite. Podemos utilizar Mongo, MySQL, etc. Nos ha creado también fichero de test para que probamos nuestro modelo, nuestros controladores, etc. Nos ha creado un controlador y unas vistas. Fijaros, tenemos la carpeta BP, modelos, modelo article, en la carpeta controlador, modelo article controller y nos ha puesto el código más básico. Tenemos diferentes métodos que atienden las peticiones a diferentes endpoints. Un get a barra articles nos produce un listado de artículos. El show, el detalle de un artículo, crear un nuevo artículo, editarlo, etc. Y también tenemos las vistas. Vamos a probar a acceder a este nuevo recurso. Levantamos el servidor. Accedemos a articles. Vale, tenemos que ejecutar las migraciones. Se ha creado la estructura de dos datos, pero no hemos ejecutado las migraciones. Con Rails tenemos también el comando rake, que nos permite ejecutar una tarea. En este caso, una tarea de migración de base de datos. Esto lo que hace es crear la tabla en la base de datos correspondiente a las artículos. Volvemos a levantar el servidor. Y ya tenemos aquí. Fijaros, con solo haber ejecutado el Rails generate scaffold article, podemos crear un nuevo artículo. De momento no tiene campos. Pero tenemos un listado de artículos que podemos ver, editar y borrar. A partir de ahora, todo irá sobre editar las plantillas, la vista, para mostrar los datos de otra forma. Añadir atributos a nuestro modelo, para que un artículo tenga un nombre y un campo de texto, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina